Por AM1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabay. Hola, hola, hola a todos. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Estamos en vivo por nuestro exclusivo canal de YouTube, Optium Podología y por este medio AM1220. Así que en este programa hermoso, la vida en cada paso. ¿Qué programa es este? ¿Qué número es? El programa número 29. Es increíble que tengamos ya 29 semanas al aire. La verdad que no se puede creer. ¿Qué opinan ustedes acá? Oh, bueno, eso da mucha alegría y sobre todo ese trabajo de constancia, Carlos. De continuar, de buscar la vuelta para seguir y con una sonrisa saludar a todos. Bueno, me alegra mucho. Acaba de hablar Ana María Echevarrieta, nuestra locutora oficial. Oh, gracias, qué honor. Sí, la verdad que es un honor para nosotros. Para mí, también. Y también tengo a Carmencita. ¿Qué tal, cómo están? Bueno, contenta de estos 29 programas donde hemos ido caminando juntos, aprendiendo. Porque si hay algo que en cada programa es, ¿qué me llevo en cada programa? Y cada programa deja un mensaje que si lo aplicamos a nuestra profesión vamos a seguir creciendo. Sí, sí, por eso el nombre de nuestro programa, ¿no? La verdad, la vida en cada paso. Y siendo nosotros podólogos, porque realmente somos especialistas en el tratado del pie. Y eso a nosotros nos enorgullece muchísimo de poder hacerlo. Y a la vez que la vida en cada paso, ¿no? Eso es muy bueno. Programa número 29. Bueno, y también tengo a mi derecha a nuestro productor, Daniel Orlando. Gracias por estar con nosotros. Y en la pecera, como siempre, ¿quién está? Y está Javier allí, disponiendo de los botoncitos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. ¿Y quién se agregó a esto? A Charlie. El que prepara todas las cositas que flotan en las imágenes de nuestra radio imagen. Y la imagen también la brinda junto con el que maneja los botoncitos. Con Javier, sí. Muy bien, muy bien. Qué equipo, Carlos. Hay un equipo grande acá y muchos creerán, bueno, pero así es lo que intentan. Paso a paso. Claro, el paso a paso y a intentar hacer un programa que guste, que agrade a todos. Bueno, basta de tanta palabra porque si no, nos pasamos hablando de lo que somos y de lo que vamos a hacer y nunca de lo que estamos haciendo. Sí, 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 Carlos. ¿Me permitís un bocadito? Quiero decirte esto. Hoy queremos agradecerte tu generosidad y dedicación, tu presencia cálida y constante que alienta nuestra vida y la ayuda a crecer en la vida en cada paso. Oh, lindo eso. ¿Qué tal? Bueno, la verdad, si me lo decís a mí es un gran halago. Sí, sí, por supuesto. Me siento bien, me hace bien y yo la verdad que me nutro de ustedes porque ustedes también son mi alimento para yo seguir desarrollándome. Así que como mis colegas y los futuros colegas y justamente por eso vamos a estar en contacto hoy con uno de mis distribuidores en el territorio nacional, Elis Barrueto de Santa Rosa La Pampa. Va a estar con nosotros, unos 10 minutitos, vamos a hacer una charlita. Le voy a pedir que me cuente un poco cuál es la experiencia que está viviendo de enseñar el método a profesionales de aquella zona. Bueno, ahora después lo hablamos. Vamos a tener mucho tiempo y bueno, yo quería también decir que en el día de hoy, como siempre, vamos a tener las charlas motivacionales y una charla podológica, por supuesto. Y esa charla podológica tiene que ver con, hoy se me ocurrió hablar de disidrosis. Dishidrosis. Tema importante, interesante. Cuando hablamos de disidrosis no estamos diciendo que hay un problema de disfunción en la hidratación. No, nada que ver. O sea, estamos hablando de que hay una expresión en la piel pruriginosa y con pequeñas ampollas sin eritema. A ver de nuevo. Cuando tenemos una expresión en la piel donde tenemos picor, pica y son pequeñas ampollas, chiquititas, flictenas y a la vez no tiene una zona roja, o sea, eritematosa, estamos ante la presencia de una probable disidrosis que aparece en cualquier lugar del cuerpo, por ejemplo, en palmas de las manos, en plantas del pie, en el dorso del pie. Y nosotros lo vemos mucho en la planta del pie o en el dorso, donde el paciente dice, sí, tengo, me pica, me arrasco, no sabes, es una desesperación. Y entonces el podólogo ahí, si bien es una expresión dermatológica, uno dice, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación como podólogo? Bueno, primero identificar una probable patología, que en este caso es lo que estaba diciendo. Hacés un diagnóstico o un prediagnóstico diferencial de otras cosas, porque podrías decir que es una micosis. Pero si hay ampollas y no hay eritema, es difícil. Lo que puede ocurrir es de que ese rascado hay una pequeña lastimadura y sí se puede infectar con hongos o con bacterias. Entonces después el cuadro se complica un poco. Se complica, claro, o sea, se infecta, ya aparecen las costras. Entonces llega un momento que de pronto fue tan grave todo esto, que se perdió el tema ampolloso. Y entonces cuando un médico lo ve o alguien lo ve o un podólogo o quien sea, decimos, bueno, usted tiene una infección acá. Acá hay un eczema bacteriano. Es un eczema. Es una dermatitis. Ahí está dermatitis, eczema. Estamos con la sinonimia, ¿no? Itis, inflamación de la dermis. Pero ante esta inflamación uno se pregunta, bueno, ¿cuál será la causa primera? Porque en realidad cuando aparece la costra uno ve una infección, pero si no hace preguntas, o sea que sería la semiología, o sea, el anamnesis. O sea que estamos preguntando, a ver, ¿qué le pasó? ¿Cómo arrancó? ¿Por qué tiene esto? Porque, no, a mí me empezó porque me picaba y yo me rascaba. Y señora, pero usted tenía ampollitas. Ay, sí, tenía ampollitas. Ah, pero esto cuánto hace, que fue hace como cuatro meses. Bueno, entonces quiere decir que un cuadro tapó a otro. Se dan cuenta. Por eso qué importante es la anamnesis. O sea, preguntar al paciente, porque las preguntas nuestras nos van orientando a un probable prediagnóstico. Y no se olviden de semiología, porque la semiología es el arte de diagnosticar. Entonces, ¿cómo yo diagnostico a través de signos y síntomas? Sí, la mujer, vos ves el signo que es un eczema bacteriano, o fúngico, como vos quieras. Pero si no haces preguntas, ¿cómo descubrís que había antes una situación de prurito y ampollitas? Eso te lo puede decir el paciente. Por eso acá uno se termina dando cuenta de la importancia que es la anamnesis o las preguntas que uno le hace al paciente. Desde dónde trabaja, qué le pasa, qué tiene, qué zapato usa, cuál es la tarea laboral, si es el deporte. Todo eso suma para descubrir, son datos importantísimos para descubrir a través de los signos. Y el síntoma es lo que de pronto el tipo me dice, o la mujer me dice, me duele mucho, me pica mucho, tengo fiebre, no tengo fiebre. Bueno, esos son signos. Recuerden que los signos son signos comunes a muchas enfermedades. Vos, por ejemplo, vos decís, sí, tengo un edema, ¿qué enfermedad? ¿Qué enfermedad? Edema. La edema no es una enfermedad. El edema es una colección de líquido. Pero es un trastorno, justamente, un trastorno que corresponde a un problema cardíaco, a un golpe, corresponde a un problema renal, corresponde a un problema venoso, corresponde a un problema, a muchos problemas. Entonces, ahí aparecen los famosos signos comunes, los signos que son patognomónicos, que son exclusivos de una enfermedad, como por ejemplo un granuloma en un borde lateral de la uña. El granuloma es un signo característico y exclusivo de la uña encarnada, casi exclusivo, porque el granuloma hay también en úlceras. Entonces, ¿entienden qué importante es conocer el arte de diagnosticar o pre-diagnosticar y semiología? Y en este caso, estábamos hablando de la disidrosis. Y cuando uno detecta la disidrosis, que es probable, también tiene que preguntarse, ¿y por qué aparece? ¿Por qué? Bueno, normalmente cuando hay una infección entre los dedos, cuando hay una micosis en las uñas, uñas gruesas y amarillas, o una infección entre dedos, un intertrigo, o sea, o un pie de atleta, como ustedes quieran llamar a esto, puede haber una reacción segunda. Esa reacción segunda es la disidrosis, la zampollita, el picor, ¿se entiende? Quiere decir que hay una reacción segunda a una primera probable infección, que en este caso sería el pie de atleta. Pero ahí no se queden con eso. También puede haber una expresión, como el plurito y las zampollitas, de una situación de infección interna. Como por ejemplo, una caries o una infección en la boca, puede haber una infección vaginal, o puede haber pólipos intestinales, puede haber algo en el cuerpo que haga y también exprese de esa forma. Qué importante es entonces conocer esto que acabo de hablar, porque uno puede orientar al paciente, bueno, vos tenés algún problema bucal, bueno, pensemos que puede haber alguna infección interna, una infección intestinal. Ay, sí, yo tengo porque yo... Bueno, ahí empezamos. Entonces, en este caso hay que derivar al médico especialista, o derivar a quien sea, al clínico, y el clínico evaluará qué pasa con este paciente en situación interna. Pero cuando hay una infección externa, y ojo, una infección externa puede ser una micosis inguinal. Un inguinal, y entre las piernas puede haber un mal olor causado por hongos, por bacterias, y eso puede generar una disidrosis. Entonces, qué importante es conocer todo esto, y esto se denomina, colegas, disidrosis. Bueno, estamos en 14, 15 minutos. Lindo, lindo. Vamos bien, ¿eh? Qué fluido salió esto. No se me viene inspirado hoy. Siempre. Siempre. Qué bárbaro. Estoy contentito. Carmencita, ¿cómo andás? Cada día mejor. Cada día mejor. Bueno, yo también, cada día mejor. El decir cada día mejor es una forma de que la mente quiera estar cada día mejor. Muy bien, eso ya hay una onda predispuesta. Porque vos decís, vos decís cada día peor. No, por favor. Qué tipo negativo, malo. Es que cada palabra tiene una frecuencia. Entonces, si nuestra palabra es positiva, nuestra frecuencia va a transmitir eso justamente. Muy bien, yo prefiero ser exitista. Así, yo, nada, vamos para adelante, tengo fe, vamos para adelante. No importa, pero vamos para adelante. Eso está bueno porque... Y bueno, en vos se ve claramente el resultado. O sea, toda tu trayectoria muestra que siempre fuiste para adelante. Sí, tuve mis bajones, como todos, porque creo que todos tenemos ese problema, pero realmente a la vida hay que ponerle esa... El pecho. Sí, pero ponerle esa sal virtuosa de que todo, dentro de todo, todo tiene que estar bien. Y la verdad que sí, todo está bien. Yo ayer estaba viendo una película que se estrenó en Netflix. Bueno, hay una parte donde... De una película argentina, donde está Franchela, ¿no? Se llama... Granizo. Granizo. Y hay una mina, una mujer, que te digo la verdad, yo creo que se come la película de lo mal y negativa que es la esposa de un taxista. No, no, no te puedo explicar esa mujer. Qué negativa, qué mala. Todo era malo. Te digo más, no aguantaba ya la escena yo verla. No aguantaba, no aguantaba. Está fuera del orden. No aguanto dos minutos una mujer así. Bueno, pero hay gente así. Ay, ay. Aquellos que vean la película... Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de lo que digo. Así que, te decía, nosotros estábamos hablando vez pasada, Carmen, de lo que tiene que ver con el autoestima, ¿te acordás? Sí. El autoestima, porque qué importante es sentirse uno que uno es capaz de hacer cosas, que uno se siente bien y que a veces, la verdad, más de una vez, y a mí me pasó, te bajoneás, te bajoneás porque... Sí, podés bajonearte, pero está permitido bajonearse. El tema es desahogarse de ese bajón y decir, no, arriba Carmen, vamos, el día te espera. O sea, entrar en el desafío a pesar de... Bueno, quiere decir que podés hablar de... Háblame de la autoestima, ¿verdad? Bueno, la autoestima es me quiero. ¿Qué significa? ¿Me quiero lo suficiente para estar bien? Bueno, tengo que trabajar en eso. ¿Y cómo es? Pensar en lo que estamos hablando. Ser asertivos. No ponerme negativo, decir, no lo puedo hacer. Todo lo contrario, lo voy a hacer. Eso es decretar y afirmar. Entonces viene un proceso de verme en el espejo y quererme. ¿Cómo me tengo que querer como soy? Con los ojos que tengo, con la mirada, con la forma de hablar. Y tengo que potenciar eso aprendiendo. ¿Qué? Aprendiendo aquello que fortalezca mi autoestima. En el caso de ser podocosmiatra, ¿qué tengo que hacer? Reforzar con los cursos para saber hacer el corte perfecto. Y eso me va a garantizar mi autoestima. ¿Por qué? Porque van a decir, qué bien que trabaja Carmen. Sabe exactamente agarrar el alicate. Sí, tenemos que aprender eso. Agarrar bien el alicate para que nuestra estima tenga esa seguridad de trabajar profesionalmente. Pero en el diario vivir también tengo que trabajar mi autoestima. ¿Y de qué manera? Recién cuando habló Ana del elogio, es muy necesario recordar los elogios. ¿Por qué? Porque mi mente los grabó. Y eso me hace sentir bien. No me di cuenta que realmente soy tan bueno para hacer esto. O realmente me ven así. Qué lindo que son los elogios. Traten de elogiar a otras personas y reciban el elogio. Es como un regalo. A veces cuando alguien regala algo, dicen, ¿para qué te molestaste? No. El regalo es que esa persona pensó en nosotras. Tenemos que agradecer el regalo y estar listos a recibir muchos regalos. Regalos, elogios. Todo eso hace que la autoestima crezca. ¿Y cómo podemos hacer para mejorarlo en la totalidad? Visualizarnos. ¿Cómo? Viendo nuestra forma de manera exitosa. Yo soy testigo, lo saben todos nuestros oyentes porque lo hemos comentado con Carlos, que él proyectó Optium en una servilleta en un bar. Él lo visualizó y lo creó. Y yo fui testigo y gracias que la vida en cada paso me permite estar al lado de él y ver lo que ha hecho, su mundo y cómo lo hizo creyendo en él. Él es el maestro de la autoestima y ayuda a todas las profesionales que cada vez que hacen un curso las potencian. Entonces eso tenemos que hacer. Potenciar el autoestima es creer en nosotros. Visualizarnos haciendo aquello que tanto nos gusta. Qué bueno. Me encantó lo tuyo. Me hiciste recordar cuando me hablás de la servilleta. Qué lindo, la verdad. Cuando me hablás de la servilleta, porque estábamos en una confitería Fiamma. Sí, y tenés un cuadrito con la servilleta. Qué bárbaro, sí, sí. Sí, es como que proyectamos lo que es Optium hoy. Y la verdad que salió mejor que la servilleta todavía. Sí, mucho más grande todavía. Bueno, acá estoy viendo Eugenia Scaramallis cada día mejor, como dice Carmencita, María Cristina Pérez, Hilda Piccirilli, Karina Juárez, Meléndez Nurián, Adriana Carrizo, Adriana Graciela Vázquez, Azucena Rea, María Esther Píriz. Bueno, acá se van sumando nuestros queridos oyentes. Les agradezco que estén presentes. Agarré los que se ven ahora, pero tendría que fijarme un poquito más arriba. Porque, ¿por qué no? A ver, ahí voy más arriba. Nila Reynoso, Alba Rosa Gómez, Juana Moreda, Mirta Pereira, Elena Medrano, Laura Sequeira. Bueno, y así siguen todos mandándonos saludos, agradeciéndonos. Qué lindo, la verdad que qué linda audiencia que tenemos. Gracias por acompañarnos. Sí, ellos nos escuchan. Se van agregando cada vez más, cada vez más. Es una audiencia que va creciendo. Yo tengo que agradecer a todo el equipo de producción. Tengo que agradecer a todo este equipo porque es lo que hace posible de la difusión. No solamente de acá. Option es un equipo de gente donde está María José en este momento también con el WhatsApp. Donde está Leandro, Fernando, están todos. Hay todo un equipo detrás. Muchos dicen, sí, sí, este va negra. Sí, 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 pero hay equipo. Y sin equipo no funciona esto. En la cancha, 11 jugadores. Acá somos. Sí. Mencionaste a María José. Bueno, de acá la saludamos e invitamos a todos los oyentes que nos acompañan, si desean comunicarse con Optium, que lo hagan a través del 11 36 79 52 26. Repito, 11 36 79 52 26. Bárbaro, muy bien. Bueno, ya hablamos, mandamos nuestros saludos a los colegas. Seguimos enviando. Hablamos de la autoestima. Estamos en 1423. Muy lindo. A ver, Ana María. Necesito que me cuentes un poquitito del curso. Ah, del curso, del curso. Online, ¿no? Online, sí, sí, sí. Curso Onicomicosis Online. Ocho módulos. Nueve horas de video. El curso queda guardado por seis meses. Son todos dirigidos a profesionales. 11 36 79 52 26. 11 36 79 52 26. Bueno, en este teléfono que Anita está mencionando, ahí se conectan con María José. Por supuesto que no solamente es el de micosis, podemos tener el curso también de Onicomicosis, online también. O si no, el de podocosmiatría de 12 clases y después el podocosmiatra de 20 clases. A ver, todo esto lo consultan. Por supuesto, los que son presenciales ya comenzaron. Tenemos presenciales los días lunes, los días jueves a la mañana y a la tarde, y los días sábados. Son cuatro presenciales. Uno es de 12 clases los lunes. El resto es directamente de 20 clases. O sea, es un poquito más profundo. Pero aquellos que quieren hacerlo vía online también lo tienen. Pero también pueden decir, no, yo quiero una patología exclusiva. Quiero tratamiento de la Onicocriptosis. Disgusto. Eso solo, Carlos, porque yo quiero aprender esto porque yo quiero... Bueno, está bien, no te enojes. No. Se enojan también. Son bravas las chicas. Bueno, tranquila. Tranqui. Ahí está. Comentrante de Comunidad José, cuatro clases. Si no, cuatro clases de la otra. Y si no, no hagas nada, por favor. Pero hace algo si queremos tener... Algo hay que hacer para tener éxito. Les voy a contar algo. Les puedo contar algo del Podo Clínica, pero estamos en 25 minutos. Ya, algo les voy a contar. Podo Clínica se está armando con mucho amor, con muchas ganas. Y también con demostraciones que tienen que ser muy prácticas, muy sencillas, para aplicar al procedimiento diario. Estamos con un producto exclusivo. Ahí ya se terminó de desarrollar. En este momento estamos en el proceso de habilitación por Atmat. Atmat, porque no hay nada que hagamos que Atmat no lo apruebe. Hay cuatro productos o cinco que están en la ganchera, están ahí en la gatera listos a esperar que Atmat diga sí, este sí, este sí, este sí. Y hay uno que lo hemos probado que es una maravilla, que se llama Astrin. Un producto nuevo que lo vamos a demostrar en lo que hace a los tratamientos de la onicocriptosis, en la operatoria de la onicocriptosis, en tercer estadio y segundo estadio fundamentalmente. Es una maravilla trabajar con ese producto. Lo tengo ahí en secretito para todos ustedes. Estamos esperando que Atmat diga acá está, aprobado. Ya nos dio una media aprobación, falta todavía mucho más, pero estoy seguro que va a salir. Y qué bueno que pueda estar entre nosotros el día 4 de diciembre el producto, porque ese día va a ser una maravilla. Va a haber muchos cambios el 4 de diciembre. El 4 de diciembre estamos pensando cómo exhibir la mercadería, cómo presentarla también, cómo hacer que ustedes sean más exitosos de alguna manera, y eso va a estar arriba del escenario. El escenario va a estar queriéndote mostrar, ves el éxito, ves cómo se hace, entendiste por qué esto, aquello y lo otro. Pero es una tarea muy difícil que todavía la estamos devanando, desarrollando en el día a día y la discutimos. Quiere decir que el día que llegue al escenario ese 4 va a ser más fresco que lo fresco mismo. Va a ser tan puro que ni nosotros lo vamos a poder creer. No te lo pierdas, no podés faltar al podoclínica. Estás en la oportunidad de comprar la entrada al 50%. A ver, contanos, Ana. Como no vuelve podoclínica 2022, el renacer. El 4 de diciembre del 2022, en el majestuoso Teatro Astral, Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Más informes, 11-36-79-52-26. 11-36-79-52-26. Qué bueno. Muy bueno. Estamos en 28, 39, 40. Ya nos queda un minutito. Hacemos... Vamos a volver ya con la comunicación. Después del break... Va, del break. Acostumbrado al... Acostumbrado. Sí, sí. Después de estas publicidades que vamos a pasar a la I30, y nos conectamos con Ana María, no, con Ana María, perdón. Con Elis Barrueto, de Santa Rosa La Pampa. Así que nos estamos viendo ya en 5 minutos, 4 minutos, estamos nuevamente con ustedes. Así que Javier, ¿le podés dar fruta? Dale adelante y nos vemos. Vamos la radio. Javier, ¿le podés dar fruta? Somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegí las clases que quieras. En Enfis, vamos a cuidarte. En Enfis, venís a encontrarte. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Por AM1220 Ecomedios, estamos compartiendo la vida en cada paso. Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. Acá estamos nuevamente, esperando como el conectarnos con Anita, la tengo con Anita, con Elis Barrueto de Santa Rosa de la Pampa. Ya Javier me va a dar el ok en cualquier momento. Y en el mientras tanto, no nos olvidemos, Daniel me estaba haciendo recordar de los premios hoy. ¿Qué voy a dar de premio hoy? Sí, sí, porque, a ver, hay mucha gente que ya está participando, entonces tenemos que... Au, 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 au. Qué tema hoy, ¿no? Bueno, vos sabés que estoy como contento. Estoy contento. Vamos a una entrada al Podoclínica, ¿te parece? Sí, yo creo que se lo merecen. Qué bueno. Sí, 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 sí. Recuerden, hoy se va a sortear una entrada al evento más importante del país, Podoclínica. 2022, el Renacer. Y si la tenías comprada a la entrada, no te hagas problema. Nosotros te devolvemos el dinero en productos. O sea, perder el dinero, bien, no vas a tener ningún problema. Pero qué lindo que puedas ganarte esa entrada. Ojalá, ojalá. Hoy lo sorteamos. Así que atentos a todos, atentos a todos. A todos, recuerden, estoy participando. Y acá ponemos a Patricia Elena García, a Elsa Noemí, a Hilda Pichi, Graciela Lispac, Marcela Arrueso, María del Carmen, María del Carmen, jaja, no me ponen María del Carmen 2, pero... Bueno, yo ya sé quién es. Karina Juárez, Cristina Graciano, y así sigue Alicia Cruz también, qué tal, qué lindo. Y seguimos, estando nosotros, esperando la comunicación con Elis Barrueto. Seguimos adelante. ¿Ya está comunicada? Bien, a ver si veo la imagen en pantalla. Acá la tenemos, muy bien. Hola, Carlos. ¿Cómo te va, Elis? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Te saludo a vos, a la audiencia, a tus compañeros, a tus compañeras. Gracias. Un abrazo inmenso. Bueno, buenísimo. Bueno, Elis, vos sos una de las distribuidas, de las 22 distribuidores de nuestro país, allá en Santa Rosa, La Pampa. Contanos, ¿cómo es tu historia? ¿Hay podólogos en la zona? ¿No hay? ¿Qué gente tenés en tu Optium, o digamos en tu empresa donde enseñás el método Optium? Contanos un poco, a ver. Bueno, Carlos, para mí es un placer haberme recibido con el mejor, con vos, por supuesto, en Optium desde el 2013, 2014, que empecé a estudiar con vos ahí, a aprender todo lo que me enseñaste, y eso lo estamos volcando aquí en La Pampa, en la Patagonia Argentina, donde estamos enseñando este método, como siempre le digo a las alumnas y le machaco, único en el país y en el mundo. Así que es lo más, y donde vamos viendo el crecimiento, hemos tenido colegas que han venido a estudiar con nosotros de la Universidad del Comago, estudiantes de podología, en sus primeros, segundo y tercer años, han venido a aprender el método. La verdad que es maravilloso lo que podemos enseñar, lo que vos me transmitiste, y yo se lo puedo transmitir a mis alumnos, aquí, dando lo mejor para que ellos puedan emprender esto tan maravilloso, lo que es el camino del medio, el apodo cosmiatría. ¡Qué bueno! Donde somos una necesidad social en todo, y lo vemos cada vez más. Bien, la pregunta que te hago, Elis, es, ¿todos son de Santa Rosa a La Pampa, o tenés de otros lados? ¿Todo es de La Pampa? A ver. En estos momentos tengo, de provincia de Buenos Aires, acá al límite con La Pampa, que es Trenquelán, y los pueblos alrededores tengo alumnas. Pero anteriormente, en otros grupos que ya se han recibido, hemos tenido de Mendoza, San Rafael Mendoza, Neuquén, Río Negro, bueno, que ahí entra Chipoleti, Bahía Blanca, de varios lugares, donde han venido a poder aprender el método Optium. ¡Qué interesante! Y la verdad que estamos felices. ¡Qué interesante! Decime, me estabas nombrando, ¿qué universidad tienes allá, que hay alumnos que vienen de la universidad? ¿Cuál es la universidad? Está la Universidad del Camagüe, está el Instituto del Valle, que enseña en podología, así que te recibís de podólogo técnico superior en podología. Ah, qué bien, qué bien. Quiere decir que estás perfeccionando profesionales que ya tienen un título o están cursando la carrera. Eso es importante. Exactamente. Y la pregunta es, ¿estás motivando algún pedicuro que esté suelto por ahí, viste que siempre hay alguno, y que uno pueda motivarlos para enseñarle la técnica que estudie de pronto ahí en el Comahue, o en el Instituto del Valle, o donde sea? ¿Hacés esa, cumplís esa función? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, los animamos a que hagan la carrera de podología, inclusive también les recomendamos el Instituto Mitre, algún otro lado que quieran hacerlo, el que les quede más cerca, el que sea más cómodo, pueden elegir y hacer la carrera de podología. Sí, de hecho tenemos muchos profesionales, pedicuras, pedicuros que han venido a aprender el método y se han convertido en podocosmiatras, donde les ha volado la cabeza al poder aprender este método y pueden ser, llevar solución, pueden llevar una, resolutivos, puedan ser a las patologías, ya que no tenían el conocimiento, ni las herramientas para poder hacerlo. ¿Quieres decir entonces que estás mejorando la forma de atender a aquellos que ya atendían? Sí, por supuesto, el 100%, inclusive sin desmerecer tenemos colegas de Dailoplas que ellos vienen a aprender el método, compran el producto, llévanlo del laboratorio Mirabay, porque tienen cómo poder tratar una patología, como ya decía anteriormente. Está bien. ¿Quieres decir entonces que estamos dentro de lo formal y de lo no formal? Yo siempre insisto en que lo informal mejorado, pero después si lográs convencerlos a que estudien la carrera, es buena hora, ¿no? Por supuesto. Eso siempre es lo que decimos. Sin duda, sin duda. Por eso te cuento que, de hecho, mi nuera, Mechi, chiviseño que se recibió con nosotros de Podocosmiatra, que vos la titulaste y todo, ella empezó el primer año de técnica superior en Podología, en el Instituto del Valle, por supuesto. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Dónde está el Instituto del Valle? Me imagino, en Río Negro. Sí, en Río Negro, en Cipolletti, Río Negro. Claro, claro. Bueno, esas cosas son las cosas que a nosotros nos agrada, que Optium colabora también para mejorar y jerarquizar la profesión, porque esta es una forma de hacerlo. Bueno, dejando de lado ahora todo lo que vos haces, contame, ¿vas a venir al Podoclínica? Sí, obvio. Ahí estaremos, acá en La Pampa, ya están las chicas comprando entrada, están reservando, así que vamos a ir un buen grupo, un buen grupete, digo yo, de aquí, de la zona, de alrededores, chicas de todos lados, donde ya han comprado la entrada, algunas ya la han reservado, otra, Eli, ya te la compro en estos días, pero tenemos un buen grupo para asistir a Podoclínica 2022. Muy bien. Las animo y le digo, mire, chicas, estos eventos únicos, no se lo pueden perder. No, la verdad que no. Así que ahí estaremos con la ayuda de Dios. La verdad que no, no se lo pueden perder. Bueno, Eli, yo te agradezco muchísimo este contacto. Gracias. Así voy a estar en contacto con todos los distribuidores de nuestros productos en todo el país. Ahora te tocó a vos, ya les va a tocar a, esto es, a ver, de un bolillero, a quién le toca. Así que te tocó esta vez a vos, la semana que viene no se ha quedado. Y me tocó a mí. Exactamente. Así que te agradezco mucho el contacto, dale a todos los colegas mi saludo, mi abrazo, los quiero a todos un montón y como siempre, Optium mejorando la calidad de servicio de atención a todos y a la vez también fomentando que estudien la carrera en los lugares oficiales como corresponde. De eso es el trabajo que nosotros hacemos y que vos también tenés que hacer. O sea, no perseguir, sino colaborar para motivar e incentivar, que eso es otra cosa. Para incluir, para incluirlos. Están incluidos de una manera, pero a la vez incluir un poco más, que ya es estudiar la carrera, que eso a nosotros nos va a dar una jerarquía a la larga de años, vamos a tener una profesión bellísima. Nos estamos todos sembrando, tirando semillitas y yo sé que van a florecer y muchas y en gran cantidad y calidad. Gracias, Elis. Así es, así. Gracias, Elis. Gracias a vos, muchas gracias a vos, gracias a tu equipo. Bueno, nos vemos y estamos en contacto y vamos por más. Todos a Podoclínica 2022. Dale, dale, te queremos, chao, chao. También, abrazo grande. Abrazo para Elis, che, qué lindo. Chao, 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 chao. Bueno, querida audiencia, hemos participado con Elis Barreto y acá estamos. Ahora les voy a tirar un, pero ojo, estén atentos porque les tiro algo de la podología para aplicar todos los días en el consultorio. En dos segundos se los tiro. Mientras tanto, Dora Toledo, Graciela Lintas, Rosa Cisneros, María Blanca, Elis Blanco, Elida Brito, Mercedes Claff, Pau Gómez, ¿qué haces, Pau? Acá se ve que ella estará en el descanso, no sé qué. Ella tiene que estar dando clases ahora. Ana Cambas, Patricia Elena García. Bien, hoy justamente, hoy en nuestro taller de Podocosmiatría, en nuestro curso de Podocosmiatría, está Paola, está Paola Gómez, está Leonardo Stafolani y se incorporó Florencia, Florencia, una de nuestras podocosmiatras que está en el equipo atendiendo nuestro servicio diario de Podología, se incorpora como docente dentro del staff de docentes de Optium. Es una nena de 26 años, yo digo nena, 26 años, 3 años de experiencia a full en Optium, trabajando 13, 14 pacientes por día. No, 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 no tiene ni idea de la experiencia. No, todos los que trabajan en Optium es así, 13 a 14 pacientes por día. Están fogueados, pero no saben de qué manera. Y también tienen una experiencia maravillosa. Les quería decir algo, en el mientras tanto, para respirar un poco, yo también, ¿hay algo que me quieras contar, Elis, sobre... Yo ahora te digo Elis. Bueno, sí, no hay problema. Vos sosarán, Ana María Chivamieta. No, no, con respecto a cursos, temas, a lo que tengas. Bueno, puedo compartir con los oyentes la terapia Optium. Muy bien. En podología, la terapia Optium es el método alternativo a las cirugías, a los inyectables y a las medicaciones por vía oral. Los procedimientos son ultraconservadores, naturales y en ocasiones complementarios a la medicina. Esta es la forma de brindar un servicio de atención podológica, denominando podelo, modelo hipocrático. Porque tratamos sin dañar, creando las condiciones para que la naturaleza actúe por sí misma en la sanación. Es más redondo, no puede ser lo que es el método Optium. La verdad que si analizan frase por frase, palabra por palabra, es así. Esa es la podología verdadera. Es la podología que actúa sin dañar y que no invade los procedimientos médicos, pero a la vez colabora con la medicina, siendo complementarios a ella. Cuando hablo de complementario, me complemento ante si el paciente toma una medicación oral, mi complemento es limpieza profunda de uñas y una aplicación de un tópico, en este caso ciclofusión o lo que sea, para mejorar desde afuera la uña y el médico la mejora desde adentro. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Muy bien. Eso es cuando hablamos, cuando somos complemento. Qué lindo. Carmencita, vos estamos a ver, mirá, en 1444 estamos bien. Un toquecito de algo. Bueno, estaba escuchando a nuestra querida, ¿cómo es el nombre que recién hablamos? Elis. Elis nos está contando cómo van a aprender el método. Fíjate qué maravilla, porque van de varios lugares y gente que ya es profesional y gente que está estudiando. No saben el método porque el método es Optium. Y qué bueno que en otro lugar que no es Buenos Aires lo están aprendiendo para esparcirlo por todo el país. Yo creo que, por supuesto, vos estás orgulloso, pero todo el equipo se siente bien de cómo esa semillita realmente está creciendo. Sí, sí, la verdad que... Porque no lo estamos diciendo nosotros aquí, Ana, vos o yo. Lo está diciendo alguien que está participando de formar personas. Y mirá, estamos en esta vida para algo, para difundir, enseñar, transmitir, crecer, ayudar al otro a desarrollarse. Si el mundo fuera así todo... Sería maravilloso. Sería todo maravilloso. No, en este momento hay una guerra, chicos. ¿Qué querés que te diga? No puedo hacer nada yo. Lo que podemos hacer es... No, lo que podemos hacer cada uno es en nuestro lugar, es vivir en paz con el otro. Y esto que vos haces es enseñar a los colegas a perfeccionarse. Ahí estamos evitando una guerra, estamos creciendo en un país que necesita crecer. Exactamente. Y hay largas distancias y no hay universidades para todos. No todos pueden, pero lo poco que se hace, que se haga bien. Y si lo podemos mejorar y perfeccionar a través de un estudio universitario, mucho mejor. O sea, pero no discriminar al que no puede. Eso es lo que yo intento. O sea, por lo menos mejorar al que puede. Al que no puede también mejorarlo, porque igual lo va a hacer. Pero por lo menos que no cometa errores. Ayudémoslo igual. O sea, hay que incluir, no excluir. Porque cuando vos excluís, generás un problema social feo. Vamos a incluir, pero ayudar a que esa inclusión también sea a nivel profesional. Eso es mi pensamiento. Y es lo que yo difundo y trato de transmitir a todos. Y es lo que aprenden, porque fíjate cómo ella manifestó lo que ha crecido. Tanto ella como sus alumnos. Exactamente. Qué lindo. Acá estamos muy cerca. Ustedes vayan preparando el bolillero para ver quién gana. La entrada. Exacto. Bien. Prepárense bolillero, por favor. El tema... Yo dije que iba a contar un secretito. Bueno, a ver. A para todos. Escuchen. Le voy a hablar para Mariana Molina. No sé quién es Mariana Molina, pero ahí estamos, Mariana. Bueno, el tema es así. Si vos tenés una onicofosis, que es una patología muy complicada. Nosotros en el año 2019 con Viviana Mónica Mafia, colega, también profesora, docente, que no está ejerciendo este año en Optium por temas de tiempo. Ella como profesora, en aquel año, habíamos desarrollado la técnica anti-pain. La técnica anti-pain estaba relacionada con el tema de la onicofosis, que son patologías muy complicadas, porque se trata de uñas muy compresivas. Al comprimir, genera mucho dolor. Es un dolor exquisito, que sin romper el tejido, la compresión de ese tejido contra las terminaciones nerviosas, es un dolor inaguantable. Y eso es la sumatoria de muchos microtraumatismos, donde la uñita se va hipercurvando y se va clavando en el tejido sin romperlo. Es y desarrolla una queratina alrededor, que es una protección. Y esa protección es para evitar que se lastime el tejido. Mirá vos, el tejido es muy piola, ¿no? Tipo, no, acá no me vas a lastimar. Pero cuando más tejido duro desarrolla, más termina doliendo, porque es un cuerpo que aumenta el espesor ahí y comprime más a las terminaciones nerviosas. Bueno, una vez que nosotros utilizamos el líquido ablandador, el hemiblat, el F10, el ablandador, el hemiblat, y después con un alicate especial recto, o como es un formón filo curvo, con un buen filo, por supuesto, intentando sacar el borde de uña que está enclavado, enclavado sin romper tejido, quiero decir, liberamos del dolor la zona. Pero quiero que sepan algo, por Dios, cuando vos liberás la zona de esa uñita que comprimía, sigue doliendo, porque el tejido quedó sensible en esa zona. Y vos, por más que toques, le duele igual, y vos creés que todavía hay algo. No hay nada. Ya lo sacaste. El tema es que el dolor continúa, porque está muy sensible el tejido. Entonces, que el paciente te diga, ¡Ay, sí, me sigue doliendo! Y vos seguís metiendo mano, y estás haciendo un lío bárbaro. Si vos ya te diste cuenta que lo que sacaste era lo que comprimía, ya está, ya está. Al otro día no va a haber dolor, porque vos ya sabés que sacaste lo que había que sacar. Y sugiero lo siguiente. Y estamos acá en 49 minutos. Sugiero lo siguiente. Como puede haber micro fisuras, micro roturas de tejido, que no se ve, no hay un sangrado, pero hay un raspado. Entonces, algodoncito, bañado en Protedar Plus. Lo colocás ahí con gubia, lo aplastás dentro del espacio que haya quedado, le colocás polsec arriba, el polvo secante polsec, bien sequito, y le pones la cinta hipoalergénica, y lo cerrás. Y le decís, mire, mañana se saca la cinta, pero no se saque el algodón, porque el algodón queda comprimido en la zona, y aparte porque le colocaste polsec, y hace una suerte de algo blanco, tipo yesito, que queda puesto. No se preocupe, el tejido lo va a expulsar. Solito, baño tras baño, y cuando sale, que salga. Pero no lo saquen. Esto, colegas, es lo que tienen que hacer cuando hacen un tratamiento. De onicofosis, que sería un poco de callosida y un poco de uña que comprime la hipercurvatura, sin lastimar, porque si lastimaste muchísimo, ya ahí tenemos que entrar en otra técnica. Pero si es fisuritas microheridas, no pasa nada. La técnica es esta. Algodoncito, proteder plus, embebido, presión, ahí, y les puedo asegurar que el paciente va a estar no bien, muy bien. Porque de esta forma evitás que haya una infección. Porque uno no se da cuenta, diciendo, no hubo sangrado, pero hubo microherida que no ves. Entonces, siempre que trabajen en forma exagerada, entonces, hagan esta técnica de prevención. Ya estamos en 51, ya vamos avanzando. A ver, me gustaría, esas palabras tuyas, eso que vos está grabado, que está tan bien elaborado. Pero me gustaría, a ver, ¿de qué vas a hablar? Vamos a hablar del aprendizaje. En el camino aprendí. Y ahí vienen los aprendizajes. Ah, bueno, está bien. ¿Te parece bien? Sí, a mí me gustaría que haya un poco de imagen para que los muchachos, ¿sabés qué? Yo, ¿sabés qué? Te digo, Ana, que cuando aparezca la imagen, que la vas a ver allá, mirá, el monitor, cuando vos veas la imagen en el monitor, ahí veas controles, veas todo, ahí estás vos, dando tus palabras, tus consejos. Ahí, allá me hacen ya en cualquier momento. Estamos, ahí está. Ahí está. Listo. En el camino aprendí que llegar alto no es crecer, que mirar no siempre es ver, ni escuchar es oír, ni lamentarse es sentir, ni acostumbrarse es querer. En el camino aprendí que andar solo no es soledad, que cobardía no es paz, ni ser feliz sonreír, y que peor que mentir es silenciar la verdad. En el camino aprendí que puede un sueño de amor abrirse como una flor, y como esa flor morir, pero en su breve existir es todo aroma y color. En el camino aprendí que la humildad no es su misión, la humildad es ese don que suele confundir. No es lo mismo ser servil que ser un buen servidor. Cuando vayan mal las cosas, como a veces suelen ir, cuando tu camino solo fresca cuesta que subir, cuando tengas poco a ver, pero mucho que pagar, y precises sonreír, aún teniendo que llorar. Cuando el dolor te agobie y no puedas ya sufrir, descansar acaso debes, pero nunca desistir. Cuando todo esté peor, más debemos insistir. Muy bueno. ¿Te gustó, Carlos? La verdad, me encantó. Te digo la verdad, 10 puntos. No hay con qué darle. Gracias. ¿Quién escribió esto? No, no tengo autor, si no lo mencionaría. Ah, no tenés autor. El autor no sé quién. Muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero generalmente no omito, si no lo digo es porque no cuento con el nombre. No sabés quién es. Claro, sí. Bueno, muy bien, mirá vos, 14.55, lindo, me gustó. El próximo vas a tener vos también seguramente ya algo preparado. Está todo. Me pone contento porque estamos armando un programa, digamos, de aire y a la vez un poco de imagen. Estamos ya jugando con imágenes. Si seguís más así, no sé dónde va para un programa de televisión. En televisión, sí. Sí, sí. Bueno, pero la podología se lo merece, che. La podología se lo merece. Sin duda. ¿Qué se cree? Hoy estamos en vivo por nuestro exclusivo canal de YouTube, Optium Podología. Vos te vas a YouTube y pones Optium Podología y ahí te lleva el canal de YouTube. Ahí te suscribís. Y ya está. Listo. Y listo. Ahí ya está siempre ahí con nosotros. Y vas a tener todos los videos. Lo pueden ver en el televisor y se ve maravillosamente porque se ve gran. Claro, claro. No, porque este programa lo puedes ver 18.000 veces, todas las veces que quieras. Y acá les mando un mensaje. A ver, Mónica Valvia, Alejandra Rojas, Silvia Marcela Serial, Miriam. Uy, che, hay una banda de colegas que están acá siempre apoyando y apoyando. Y me dicen gracias, Carlos, por los mensajes. Bueno, qué lindo el mensaje que les mandé, entonces, de lo que tenía que ver con... Y bueno, antes que nada, ¿quién ganó el...? A ver, allá me están haciendo el tombolaje ese, la rueda. ¡Eh, bien! Ya está. Ya está. No sé quién sos. Me suena conocido. A ver, a ver. Con K comienza. K. Karina Benítez. ¡Ah! ¡Elante! Bueno, Cari, si ganaste esto, en buena hora, y si lo tenías comprado, mejor todavía porque te ganaste 3.500 pesos en producto. ¿Qué querés que te diga? Así que, qué bueno, ya estamos en 14.57 y ya estamos casi cerrando el programa. Carmencita, dame unas palabras esas finales. Bueno, las palabras es, hay que ser agradecidos. ¿Por qué? Porque cuando agradecemos, tenemos gracia. Y yo creo que acá está la prueba, la gracia de que ustedes están mirando, escuchándonos. Nosotros estamos felices de compartir esta hora en el programa. Claro, claro. Claro, ¿cómo no va a estar feliz? Me parece. ¿Y vos? La vida en cada paso. Qué profundo que es el sentido, el nombre del programa. Porque en realidad, cada paso que damos es la vida que nos permite. Y sí. Y si nuestros pies están bien, qué bien, caminamos la vida. ¿Te imaginás en cada paso con un heloma en el quinto dedo? Mamita querida, te quiero ver. Te quiero ver con un cayorda. Por favor. Bueno, acá estamos y como siempre decimos, no se pierdan el próximo programa. De 14 a 15 horas. Estén atentos. Siempre vamos a hacer algún avance. Siempre vamos a querer mejorar el programa para que todos tengan acceso a él. Y realmente siempre hablando de una jerarquización de la profesión. Porque la verdad que merecemos jerarquizarla. No se olviden que somos una verdadera necesidad social. Y seguimos, la verdad, agradeciendo a todos los colegas que se están con nosotros. Y dice que tengan un hermoso fin de hacer feliz. María del Carmen Pernas nos manda. Y sean felices este fin de semana. Vos también. Bueno, ya estamos listos. Ya estamos cerrando. Ya estamos cerrando. Anda, así le dejamos el espacio a nuestros próximos... No sé quién viene ahora. El próximo programa. Pero bueno, en el próximo programa le dejamos el lugar preparadito. Abrazo a todos. Nos vemos Dios mediante, si Dios quiere, en el próximo programa. Jueves que viene, adelante. Gracias. Gracias, Javier. Chao. Chao, chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.